Buenos días chicos, buenos días para mi familia. El día de hoy les he traído otro tema muy importante e interesante que debes de aprender. Vamos a recordar un poquito la clase anterior, que hablábamos acerca de los viatos. ¿Qué cosa eran los viatos? Los viatos eran palabras. ¿Qué cosa? Que dentro de sus palabras había dos vocales que estaban juntas, pero estaban en sílabas diferentes. El día de hoy les he traído algo muy interesante que también vamos a aprender. Para que tú sepas de qué tema vamos a pasar el día de hoy en nuestro curso de comunicación, les voy a colocar unas palabritas acá, un par de palabritas para ver qué nos quieren decir. ¿Sí? Muy bien. Tenemos la palabra baile. La palabra baile. ¿Verdad? La palabra baile y la palabra agua. Chicos, te has dado cuenta que estas palabras tienen algo interesante. También tienen vocales juntas, pero no están en sílabas diferentes. Están solo en una sílaba. Mira, baile, baile, agua. ¿Están en dónde? ¿Están en qué? Están, estas dos vocales, están en una sola sílaba. ¿Se parecerá a la familia de nuestros viatos? ¿O se parecerá a algún tema de los que hemos tragado? Puede ser, chicos. Puede ser. Sí, el día de hoy les he traído este tema para trabajar. ¿Qué vamos a aprender hoy? Vamos a aprender acerca del ditongo. Vamos a aprender acerca del ditongo. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué cosa quiere decir nuestro ditongo? Ya habíamos hablado de yatos. Y ahora, ¿qué cosa será nuestro ditongo? Nuestro ditongo, ¿qué cosa es? Nuestro ditongo es la unión, ¿no? Es la unión de qué? Es la unión de dos vocales, ¿sí? Es la unión de dos vocales en una sola sílaba. Estos son diferentes a nuestros yatos, ¿verdad? Nuestro ditongo es diferente a nuestros yatos. Entonces, ¿qué cosa quiere decir estos ditongos, nuestros amigos los ditongos, ¿ya? A diferencia de los yatos, los ditongos van a estar siempre en la misma sílaba. En cambio, los yatos tienen vocales juntas, sí, pero están en sílabas diferentes, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a colocar aquí algunos ejemplos para que puedas, ¿qué cosa? Para poder aprender, ¿sí? Porque nuestro ditongo, ¿sí? Nuestro ditongo es un tema también muy interesante que tú tienes que aprender, porque si no, no vamos... Muy bien, chicos. Entonces, vamos a continuar con los ejemplos de nuestros ditongos. Recordemos una vez más, ¿qué cosas son? Nuestros ditongos es, ¿qué cosa? La unión de dos vocales, pero en este caso, sí van a estar en una sola sílaba, ¿sí? Vamos a ver nuestros ejemplos. Por ejemplo, la palabra viaje, que estamos separando en sílabas para identificar nuestros ditongos. Viaje, viaje. Muy bien. Tenemos nuestro ditongo viaje, ¿sí? Que empieza primero con una vocal cerrada. Y recuerda que nuestras vocales cerradas, ¿cuáles son? La i y la u. Nuestra vocal cerrada, i y u, cuando no llega a irle, siempre debe estar acompañada con nuestra vocal fuerte, siempre. Entonces, en nuestro ditongo, ¿sí? Siempre vamos a ver y observar el, ¿sí? Para poder identificar. Muy bien. Entonces, tenemos acá nuestra palabra viaje, ¿verdad? Que está en una sílaba, ¿ves? Que se cumple lo que me dicen acá, que es la unión de dos vocales en una sola sílaba. Aquí está, en una sola sílaba. No está en diferentes sílabas, ¿sí? Solamente en una sílaba, ¿sí? Siguiente palabra. Tenemos la palabra suave, suave, igual, ¿sí? Tenemos dos sílabas, pero la palabra suave está, aquí estamos, tiene dos sílabas, y tiene, ¿qué cosa? Es un ditongo, ¿sí? Porque tiene, ¿qué cosa? Una vocal cerrada con una vocal abierta, ¿sí? Muy bien. Y también puede ser que sea al revés, ¿sí? Una vocal abierta con una vocal cerrada. Claro que sí. Por ejemplo, esta palabra, peine, la palabra peine. Este dictongo, nuestra palabra peine, está empezando con una vocal abierta, y luego tiene una vocal cerrada, ¿sí? Entonces, sí, es un dictongo, ¿correcto? Muy bien. Luego tenemos a la palabra aula. La palabra aula, que tiene, ¿cuántas sílabas? Dos sílabas, y está empezando con una vocal abierta, fuerte, con una vocal cerrada, que también le decimos débil. Entonces, nuestros dictongos, ¿qué cosa? Pueden empezar, pueden tener, pueden ingresar con una vocal cerrada, con una vocal abierta, y al revés también, y se versa. Una vocal abierta con una vocal cerrada, ¿sí? Muy bien. Tenemos la siguiente palabra, piano. Mi palabra, piano, ¿verdad? Tenemos, vemos que tienen dos sílabas, ¿sí? Pero, nuestro dictongo, se cumple ese dictongo, ¿por qué? Porque tiene, ¿qué cosa? Una vocal cerrada con una vocal abierta, ¿correcto? Entonces, decimos que es un dictongo, ¿por qué? Está en una misma sílaba, no está el sílabas diferente, ¿sí? Muy bien. Y vamos a colocar nuestra última palabra, ¿sí? Nuestra palabra sabio, nuestra palabra sabio, ¿verdad? Igual, igual, también es un dictongo, ¿por qué? Porque está, ¿qué cosa? Las dos vocales juntas, pero en sílabas diferentes, ¿sí? En sílabas diferentes, en sílabas. Muy bien, entonces, continuamos con los siguientes ejemplos. Tenemos a nuestra palabra, baile, ¿sí? La palabra, baile. Igual, también se cumple, ¿por qué? También es un dictongo, ¿por qué? Porque tiene las dos vocales juntas en una sola sílaba. Recuerda que nuestros dictongos son, ¿qué cosa? Es la unión de dos vocales en una sola sílaba, ¿sí? Muy bien. Tenemos nuestra siguiente palabra, nuestra palabra agua, que está dirigida en dos sílabas, ¿correcto? Muy bien, esta palabra también es dictongo. ¿Por qué? Porque tiene las dos vocales juntas, ¿ya? Están juntas, ¿sí? En una sola sílaba, ¿sí? En una sola sílaba. Entonces, vamos a colocar nuestra última palabra, nuestra palabra sabio. Sabio, también tiene, ¿qué cosa? Dos sílabas, ¿correcto? Y también, ¿qué cosa? Es un dictongo, ¿por qué? Porque tiene las dos vocales juntas en una sola sílaba. Y también, ¿por qué es un dictongo? Porque aquí tiene, ¿qué cosa? Una vocal cerrada con una vocal abierta. Recuerda que nuestros dictongos pueden ser de la siguiente manera. Pueden tener vocales que gozan. ¿Cuáles son las vocales? A, E, I, O, U. ¿Y cuáles son las vocales fuertes o vocales abiertas? La vocal A, la vocal E y la vocal O. Y las vocales cerradas o débiles, la vocal I y la vocal U, ¿verdad? Entonces, en nuestros dictongos vamos a tener, ¿qué cosa? Vamos a tener, ¿qué? Que hay dictongos con vocales cerradas y abiertas juntas, ¿sí? O viceversa, al revés, vocales abiertas con vocales cerradas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a recordar una vez más. Entonces, vamos a tener nuestras, nuestras palabras, nuestros dictongos con vocales, ¿qué cosa? Vocales cerradas con abiertas, ¿sí? Cerradas con abiertas. Y vocales abiertas con cerradas, al revés, ¿sí? Y también, ¿qué cosa? Vamos a tener palabras que tengan, ¿qué cosa? Vamos a tener palabras que tengan dos vocales cerradas. ¿Por qué? Dos vocales cerradas, ¿sí? Dos vocales cerradas. Muy bien, chicos. Así como la palabra, por ejemplo, huérfano, ¿no? La palabra ciudad, la palabra ruiseñor, ¿verdad? Tienen palabras, tienen sílabas con vocales cerradas, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver ahorita cuáles palabras son con, cuáles dictongos son con vocales abiertas, con vocales cerradas, o al revés, vocales cerradas con vocales abiertas y las vocales cerradas, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver primero a nuestras palabras, nuestros dictongos con vocal abierta más la vocal cerrada. ¿Sí? Vocal abierta con la vocal cerrada. Muy bien. Entonces, tenemos nuestra palabra pein. Por ejemplo, nuestra palabra pein. ¿Sí? Vocal abierta con la vocal cerrada. Muy bien. ¿Qué otra palabra? La palabra baile. ¿Sí? Nuestra palabra baile. Baile. Esa es una vocal abierta y una vocal cerrada. ¿Sí? ¿Qué otra palabra? Nuestra palabra aula. ¿Sí? Empieza con una vocal abierta más una vocal cerrada. ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos a ver a nuestros dictongos con vocal cerrada más una vocal abierta. Por ejemplo, nuestros dictongos, viaje, ¿sí? Viaje. Tenemos una vocal cerrada con una vocal abierta. ¿Sí? ¿Qué otra palabra? Suave. La palabra suave. Muy bien. Otra palabra. Piano. Una palabra. Piano. ¿Sí? Muy bien. Tenemos acá también a la palabra agua. Agua. Muy bien. Y, por último, nuestra palabra sal. Sí, nuestra palabra sal. Muy bien. Entonces, tenemos que aquí están nuestros dictongos que tienen vocal cerrada más vocal abierta. Como, por ejemplo, viaje, suave, llano, agua, sal. Muy bien. Estas tienen, ¿qué cosa? Una vocal cerrada con una vocal abierta. Mientras que estos dictongos tienen la vocal abierta con la vocal cerrada. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver, ¿qué cosa? Dictongos con vocal cerrada más vocal cerrada. Vamos a ver, dictongos con las dos vocales cerradas. ¿Sí? Con las dos vocales cerradas. Por ejemplo, nuestra palabra ciudad. Ciudad. Nuestra palabra ciudad. 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 Muy bien. Tienen, ¿qué cosa? Las dos vocales cerradas. Nuestra palabra ruido. Nuestra palabra ruido. Tienen, ¿qué? Las dos vocales cerradas. Muy bien. Nuestra palabra huérfano. Huérfano. Muy bien. Entonces, tenemos, tenemos nuestros dictongos que, que van a tener vocales abiertas, cerradas. Al revés también. Vocales cerradas y abiertas. Y también, vocal, ¿qué cosa? Nuestro dictongos con las dos vocales cerradas. ¿Sí? Hay un, hay una nota importante aquí en nuestra, en nuestro, en nuestro tipo de vocal cerrada. En la vocal cerrada, ¿qué cosa? Que cuando, cuando tenemos nuestros, 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 nuestros dictongos. ¿Con qué? Con vocales cerradas, ¿sí? Con vocales cerradas, ¿vamos a qué? Vamos a colocar, por ejemplo, vamos a colocar los siguientes. Bien. En nuestros dictongos que tenemos aquí, en la vocal cerrada, ¿qué cosa? Vamos a encontrar también palabras, ¿ya? Dictongos, ¿con qué? Dictongos con las dos vocales cerradas, pero también vamos a encontrar, ¿qué? Dictongos que tengan, ¿qué cosa? Una vocal cerrada con una vocal abierta, pero en algunas vamos a llevar, ¿qué cosa? Latín. Como, por ejemplo, esta palabra que yo conozco aquí, en ese colo que les voy a colocar aquí. La palabra huérfano, siempre va a que, siempre, que la tilde va a ir en la vocal fuerte, siempre va a ir en nuestra vocal fuerte, siempre en nuestra, 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 nuestro ritongo, va a llevar, ¿qué cosa? Latín en nuestra vocal fuerte, ¿sí? Nos acordamos siempre, ¿para qué? Porque nuestro, algunas palabras van a requerir tilde cuando trabajemos nuestras palabras, nuestros dictongos, entonces siempre va a ir en la vocal fuerte, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos nuestros dictongos, ¿sí? Con las vocales cerradas, ¿ya? Siempre vamos... Muy bien, entonces chicos, recuerda siempre lo siguiente. Que nuestros dictongos van a tener vocal abierta más vocal cerrada, o al revés, vocal cerrada con vocal abierta, o también vocal cerrada y vocal cerrada. Me recuerda que hay, ¿qué cosa? Hay ritongos donde una vocal cerrada, está con una vocal abierta, en algunos casos, hay palabras que llevan, que van a llevar tilde, y siempre va a estar en nuestra, en nuestra, en nuestra vocal abierta, ¿sí? Tener siempre en cuenta, en algunos casos, ¿sí, chicos? Muy bien, entonces, ¿vamos a qué? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a acordar nuestro, nuestra vocal abierta, cerrada, siempre vamos a llevarlo, ¿qué cosa? ¿Vamos a acordar? Vamos, vamos a Israelites. Y, ¿vamos a acordar nuestra gameplay de nuestra Depois? Entonces, acá tenemos nuestros siguientes dictongos. Huele vañal, ruido, baile, piano, sabio. Recuerda que nuestros dictongos, ¿qué cosa es? Es la unión de dos vocales, ¿en qué? En una sola sílaba, ¿sí? Tenemos los bitongos que tienen, ¿qué cosa? La boca abierta con la boca cerrada, la boca cerrada con la boca abierta, los bitongos con los dos, con los dos, con las dos vocales cerradas, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver, vamos a recordar un poquito qué cosa eran nuestros yatos, ¿sí? Nuestros yatos, a diferencia de los bitongos, ¿sí? Nuestros yatos, a diferencia de los bitongos, ¿qué cosa? A diferencia de los bitongos es que nuestros yatos están, tienen vocales juntas, pero en los yatos están en sílabas diferentes. Recuerda que nuestros bitongos, nuestras vocales están juntas en una sola sílaba, mientras que en los yatos no, en los yatos están en sílabas diferentes, ¿sí? Entonces, te voy a enseñar, te voy a dar unos ejemplitos para que puedas, para poder recordar. Por ejemplo, la palabra marea. ¿Ves? Que acá tienen vocales juntas, pero están en sílabas diferentes, no están en una, no están en una sílaba, están en sílabas diferentes, ¿sí? Por ejemplo, otra palabra, la palabra poeta. Po-e-ta. ¿Sí? Muy bien. Igual, acá, ¿qué cosa? Tienen vocales, ¿sí? Están juntas, pero están en sílabas diferentes, no están en una sola sílaba, están en sílabas diferentes. Sí, muy bien. Siguiente palabra, to-a-ya. To-a-ya. Muy bien, entonces, también igual se cumple. ¿Qué cosa? Que tienen vocales juntas, pero en sílabas diferentes, no están en una sola sílaba. Sí, y por último tenemos nuestra palabra vo-a. Que tiene dos sílabas, ¿sí? Y que tiene las dos vocales, pero está en sílabas diferentes, ¿sí? Entonces, vamos a ver nuestra diferencia, ¿sí? Que en nuestra, en nuestros hiatos, nuestros hiatos, ¿qué cosa? Van a tener, ¿qué cosa? Vocales juntas, pero en sílabas diferentes, no están en una sola sílaba. ¿Sí? A diferencia de nuestros diptongos, que tienen igual vocales juntas, pero en este caso sí están en una sola sílaba. Por ejemplo, we-a-lo-a-no, we-i-yo. Mira, están en una sola sílaba, mientras que aquí, en mi hiatos, están en sílabas diferentes. No están en las mismas sílabas, están en sílabas diferentes, ¿verdad? Esta es nuestra diferencia entre el hiato y el hiato. En nuestro hiato, ¿qué cosa? Nuestros hiatos, ¿qué cosa son? Palabras que van a estar, ¿qué cosa? Nuestro hiato se diferencia de los diptongos. ¿Por qué? Porque están, ¿qué cosa? Las vocales son juntas, pero en sílabas diferentes, ¿sí? En sílabas diferentes, no están en sílabas diferentes. Mientras que en mi hiato no están las vocales juntas y en una sola sílaba, ¿sí? En una sola sílaba, ¿sí? Recuerda que en los hiatos vamos a hacer, ¿qué cosa? En las sílabas, las vocales aquí se van a separar, ¿sí? Aquí se van a separar, ¿sí? En sílabas, nuestros hiatos van a separarse, ¿qué cosa? En sílabas. Esta tiene las vocales, ¿sí? Pero están en sílabas diferentes. Mientras que en el diptongo no, en el diptongo no, solamente está en una sola sílaba. La unión está unido solamente en una sola sílaba, ¿sí? Muy bien. Recuerda que en nuestros hiatos también tenemos, ¿qué cosa? Tenemos palabras que llegan, tilde, pero también tiene, ¿qué cosa? En el caso de los hiatos, tus vocales débiles siempre tienen que llevar tilde para poder separarlas. Como por ejemplo, dru-a. Si no, no las puedo separar, ¿sí? Entonces, recuerda que en tus hiatos siempre tus vocales débiles vas a tener que tildarlas para poder separar. Separar, si no, no las puede separar y vendría a ser un diptongo, ¿sí? Porque si, por ejemplo, mi palabra dru-a no tuviese tilde, ya no podría ser hiato. Vendría a ser un diptongo, ¿sí? Entonces, recuerdo eso, que en mi hiato, mis palabras, mis hiatos, ¿qué cosa? Van a estar, ¿qué cosa? Tienen vocales, pero están en sílabas diferentes. A diferencia de nuestros diptongos. ¿Qué cosa? Tienen vocales, pero están en una misma sílaba. Si, están en una misma sílaba. En los hiatos, ¿no? ¿Sí? Muy bien, chicos. Espero que te haya gustado esta clase súper buena, súper animada. Y nos vemos en el siguiente video. No te olvides tomar todas las precauciones y lavar de las manos. Obedecer a tus padres. Sí, tomar todas las medidas que no sean posibles en este tiempo. Y no te olvides siempre la de casar y aprender en casa. Sí, nos vemos en el otro video. ¡Chao!